A veces repaso, cargamos en el viejo, cuando estaba el guígue, era aquello chiflado, con un ritmo nuevo. Siempre había un consejo, porque estaba Tete, tocando a su lado. En esa cantada, en cualquier esquina, para los vecinos que eran como hermanos, y el papel picado y la serpentina, que nos arrojaba luego en el medrano. Con Eduardo Tiano, mejor dicho el mono, cantando en el pulmo a la entrada trinco. Vieja serenata, que era justo el tono, para esa garganta mágica y genial. Con las cafeteras, la tanto y pavones, el público estiraba contento y feliz. Porque había envaluado arte, para esas canciones, de un talento enorme como era. Y todos esos recuerdos, de esos tiempos de oro, los llevo metidos en el de la surga. Porque los chiflados, tenían un coro, como no tenían ningún otro amor. No eran nada de problemas, nada de camorras, tiraban parejos, ninguno era capo. Si hasta había un gordito, pasando la gorra, nos parece verlo al querido sapo. Y los directores, perdudo y barallo, el turquito Julio, Polajo y Ariel. Era la locura, allá en Chachimayo, con un loco propio, el turquillo. Y el pirulo y el grande, diciendo las glosas, para que la burga pudieran sonar. Donde esos recuerdos, no han hecho otra cosa, que partirme el cuore. Y hacerme llorar. ¡Gracias!